...del diario La Nación, Esmeralda Mitre. Es la primera vez que se ve la cara con los accionistas todos juntos a trabajar. Pero hay tensión, la dejarán entrar, está Chucky Acerbia en el lugar. Chucky, contame. Hola, Pame, buen día. Muy buenos días. Acá estamos en Barracas, en el diario, en la puerta del diario. Acabamos de ver entrar a Esmeralda y si la toma la cámara, ahí la vemos. Mirá, acompañada, estaba saludando al seguridad como si fuera de toda la vida. Así que se ve muy cómoda. Bueno, tiene buena onda con la seguridad, me gusta. Claro, con sus abogados. Sí, tiene buena onda con todos. Ahí está viniendo, mirá. Buen día, Esmeralda. Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a ponerle el retorno, así ya puede hablar con Pamela y con todo el equipo. Pero se está yendo muy temprano el... Bueno, primer día de trabajo, Esmeralda. Bueno, primer día de trabajo no, trabajamos. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, Esme, ¿qué pasó? Tanto tiempo. Esme, hoy es tu primer día donde oficialmente sos la directora del diario. ¿Qué pasó? No, 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 no. Hoy es ya la segunda asamblea, el año pasado tuvimos, ¿te acordás? La primera. Sí, pero hoy vas a venir a trabajar. No soy la directora del diario. No, yo trabajo siempre, el año pasado también trabajé en la asamblea, soy la presidenta, no la directora de la sociedad anónima de nuestras acciones en el diario de los Mitre, de los cuales venimos a reclamar la mayoría de las acciones que nos corresponden, ya que ellos recuperamos la mitad y nos falta el resto, ya que ellos no figuran en ninguna parte como dueños. Vení, Daniel, mi abogado, Daniel Germano, que está conmigo. Para, Esmeralda, para entender, para entender un poquito. Yo me acuerdo del año pasado. Tiene como la idea de que el paquete accionario pasó a la familia Zaguer, yo no sé si esto es así o no y si eso es parte del reclamo. No, no pasó para nada. Nosotros somos los dueños de todo ese paquete accionario porque ellos, los Mitre, no pueden justificar la compra que se hizo antes de que supuestamente ellos digan que mi padre había vendido o no vendido, que eso está todo a nombre nuestro. Por ende, ellos no pueden justificar la compra de mis tíos que hicieron anteriormente, por ende, no figuran en los libros y yo como accionista o cualquier accionista minoritario tiene el derecho y, por supuesto, la potestad de que le den y le abran los libros. Esmeralda. No me la quieren abrir. ¿Por qué? Porque todas las acciones que ellos tienen no están a su nombre y están en paraísos fiscales. Algo gravísimo, esto es un derecho de Estado ya, no es solamente un derecho nuestro, familiar, sino que se ha convertido en un derecho de Estado y que sería la guerra comunicacional más, la única que existió en la historia, si volvemos a recuperar esto, de un fraude comunicacional que no existió en el mundo. Hoy pudiste entrar. No dicho por mí, sino incluso por el New York Times. Hoy, ¿cómo fue? Hoy pudiste entrar, vos te ves con la otra parte del directorio, están tus hermanos. ¿Cómo es esto? Están mis hermanos, acaba de llegar mi hermana Rosario conmigo y con mis abogados, Gabriel Len y Daniel Germano, que está acá al lado mío, que son mis abogados. Y bueno, hoy venimos principalmente a reclamar varias cosas. Una de ellas y las principales es que hemos descubierto últimamente que esas supuestas transacciones, las firmas han sido falsificadas. Hicimos los peritos y son falsificadas. Es algo gravísimo. Es gravísimo eso. Incluso también, Daniel, es gravísimo, Pamela. Es gravísimo. Yo no entiendo mucho de derecho, pero falsificar una firma para una transferencia... Obvio. Preguntarle cómo está ahora San Lorenzo, ¿no? Sí, habrá que no hay que usar la causa. Vamos con esto, vamos con esto. Daniel, ¿me contás? Peritaron la firma y se comprobó. Daniel, ¿le podemos poner el retorno a Daniel Germano, el abogado de Esmeralda Mitre? Ya está conectado. Daniel, buenos días. Muchas gracias. Pamela te saluda para desayuno. Hola, Pamela, qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Me contás para entender clarito? ¿Se pudo peritar la firma, esto de manera oficial? ¿Tenés la prueba de que la firma es falsificada? Te cuento, voy a necesitar quizás un minuto. Sí. Nosotros logramos a través de pericias privadas acreditar que por lo menos dos de las firmas de las supuestas transferencias son fraudulentas. Pero son privadas. No son peritos oficiales de la justicia, sino peritos de parte, hermanos. Bueno, nosotros hemos presentado ya reiterados escritos ante la justicia que con una lentitud que asombra y preocupa mucho, no ordena la prueba pericial con el perito oficial. Y concretamente nosotros no sabemos a qué atribuir esta demora. En algún momento hubo algunas reuniones de funcionarios de gobierno con Zaguier muy privadas y reservadas. Y curiosamente al Marqués lo representa el segundo o el tercero en la línea del Ministerio de Justicia de la Nación. Estamos realmente preocupados. Nosotros entendemos que aquí en esta causa está haciendo falta una mayor energía y una mayor velocidad porque hay delitos que son confusos, complejos. Este delito es enorme por la magnitud económica y por la importancia que tiene el medio. Pero desde el punto de vista probatoria es un caso muy sencillo y debió haber estado ya con sentencia favorable a favor de Esmeralda hace por lo menos un año. Yo sé que las cosas de Palacio, como decían nuestros viejos profesores, van despacio. Pero aquí la lentitud es alarmante. Además, ¿puedo agregar algo? Sí, sí. Es increíble que además el asesor del Ministro de Justicia de Nación, de la Nación, que es Mauricio de Núñez, el abogado del Marqués, que es el testaferro de los Zaguier junto a Mauricio Macri y toda esta gente que hubiera puesto la pauta. Esmeralda, 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 esmeralda. Que robarle a mi padre y sus acciones encima de que la vicepresidenta... Esmeralda, me tengo que frenar porque yo sé que vos estás leyendo y tenés estado preparado y es tu herramienta hoy hacer público un tema legal para que la justicia accione de manera justa si es que no lo está haciendo. Pero yo como conductora de este programa te tengo que interrumpir. Como si es que no lo está haciendo, está todo Pamela a nombre nuestro. Déjame terminar, por favor. Cuando vos tengas pruebas y tengas esas denuncias hechas en la justicia... Las pruebas están. Las denuncias hechas en la justicia, estás nombrando personas como si fueran testaferros. Y a mí me compromete que el día de mañana tenga un problema como conductora de este programa. No, me compromete a mí, Pamela, yo soy yo la que habla. Bueno, pero yo te interrumpo para evitar tener un problema. Sí me gustaría hacerle un seguimiento a esto, hoy no te dejaron. Digo, ¿cómo sigue esto, doctor? Hoy no pudo entrar. La justicia. ¿Cómo hoy no me dejaron? ¿A quién no dejaron? Los ayeres están haciendo lobby para impedir que los jueces apoyados por el presidente integren la Corte Suprema de la Justicia. No creo que el presidente Javier Milei, digamos... Pero hoy pudiste entrar al diario. Permita esto, ¿no? En lo personal, en lo personal. Yo ya entré, yo tengo mis acciones, cobro mis dividendos, soy accionista, ya somos los dueños de la mayoría y hay un testaferro. Contanos esto. Y la FIP encima, las acciones que ellos nos robaron, porque están a nombre de nuestro padre, o sea, la FIP mismo le cortó, no pueden cobrar ellos los dividendos. O sea que... Emeralda, para que la gente entienda. Emeralda, Emeralda, para que la gente entienda, a ver si la situación como yo la comprendo está así. ¿Y de quién es el diario? Vos sos, en este momento, según el diario La Nación o el Grupo Económico de La Nación, accionista minoritaria. Lo que vos estás diciendo, no, yo soy accionista mayoritaria. No, soy la segunda, somos la segunda mayoría. Ah, bueno. No minoritaria. Está bien, la segunda mayoría. Pero vos lo que estás diciendo es, si la justicia trabaja bien, nosotros vamos a hacer la primera mayoría, porque nos corresponden un montón de acciones que se vendieron fraudulentamente. Exactamente. Esa es la pelea. Eso lo puede... Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso lo puede aclarar claramente Daniel, como lo explicaste perfectamente. Te agradezco mucho. ¿Y tu papá vendió esmeralda o no, para que la gente entienda? No, justamente, por eso es que somos los mayoritarios, porque está todo a nombre de nuestro padre. Y tus hermanos están todos... Justamente. Con vos ahora están todos unidos, ustedes en el reclamo, los hermanos, todos. Y llegamos todos juntos y entramos con el auto y yo salí a hablar con la prensa, porque por supuesto me parece que, bueno, yo soy la persona que querella, la persona que enfrenta todo esto, pero ellos están conmigo también, querellando de la misma forma, junto con mis abogados, y soy yo la persona conocida y la que me debe la gente las gracias por haberme acompañado, y esto es una cuestión de Estado. Emeralda, Emeralda. Ya no pertenece a solo mis derechos. Pero por un punto...